¿Qué es el Centro de Educación Infantil Pati? Venimos de Fraga, del Centro de Educación Infantil Pati, una escuela que está en medio de la huerta, en medio de la nada, y hemos venido a compartir con las compañeras actividades sobre el taller de luz y sobre las mesas sensoriales. Hemos traído unos cuantos materiales para hacer una exposición y que puedan tocarlo y manipularlo igual que hacen los niños y que tengan ideas y recursos para poder aumentar sus actividades en el aula. Hay actividades del taller de luz, actividades para trabajar con el proyector y poder crear ambientes en clase, actividades para hacer encima de las mesas de luz que le dan una visión diferente a los materiales, que hacen que los niños lo vean de forma diferente, que entiendan sin que se lo explique lo que son las transparencias, las sombras, materiales para trabajar con el espejo esquina, que lo que hace es que ellos vivan la simetría, que puedan ir haciendo pruebas, que se vean reflejados desde diferentes ángulos, que vean la misma realidad desde diferentes perspectivas, que también les gusta un montón. Hemos traído alguna actividad para trabajar con la luz negra y después en las bandejas sensoriales dos o tres modelos de bandeja, algunas muestras de materiales y un poquito de exposición fotográfica para poder dar más ideas de material con el que trabajar.